Ecuador es signatario de tratados internacionales contra el tráfico de drogas, contra la delincuencia organizada, incluso contra el terrorismo. En el legislativo se analiza mecanismos para recuperar el dinero producto de la corrupción con apoyo internacional. Vamos a recuperar esos capitales, esos bienes que fueron extraídos del Ecuador, que a lo mejor se pudieron utilizar para salud, para educación. Se estima que en los últimos años, producto de la corrupción, el Estado perdió más de 35 mil millones de dólares en coimas, sobreprecios en contratos públicos, evasión tributaria, por comisiones en exportación de petróleo y en importaciones de derivados, deuda pública y gasto corriente. La ley para la lucha contra la corrupción será un instrumento importante para combatir este cáncer que tanto daño le hace a la sociedad. Y pienso que es necesario reabrir casos, por ejemplo, como la narcovalija. Me parece que son temas interesantes, hay que ser siempre radicales en el apoyo hacia la lucha contra la corrupción, creo que en esto no tenemos que claudicar. Para la creación de los mecanismos legales se contará con la asesoría de especialistas en diversos campos, como juristas, financieros, inmobiliarios, economistas, entre otros. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.